No hay pistas. No tiene sentido. Llama desde mi despacho, cuando fueras. ¿Sí? ¿Cómo has acabado en Williamsport? El coche lleva GPS. Lárgate antes de que cierre el departamento del tesoro. Necesito esa caja. Ese gente de policía es un paquete. El Matariza recibió su... Guapo. Juan Díaz, deportado por inmigración. Le confiscaron el coche en el 99. Se encontraron un pase de parque y también una pistola sólida. ¿Para qué de los canales? Juan Díaz, deportado. ¿Sabemos si sigue vivo? Solo que fue deportado a Estéreos, México. Y Ángel Oliveira es de Estéreos. El túno tiene 2.000 cartas. Bueno... Bueno, pasaba de...